Buenas noches, vamos a la noche de colores y voy a grabar todo lo que está pasando en esta noche de colores hoy 3 de septiembre 2016 en Santiago de Chile Esto está pasando aquí en Mario Providencia, entre el metro Los Leones y Pedro de Valdivia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también para mujeres, estamos acá dentro, hay una tienda muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!